Todo, se divirtió muchísimo, es la representante de Irlanda, que es la última vez que me volvió. Va a cantar la canción que cantó al festival, Das Ritz, y ella es... ¡Bruits! ¡Hola, Patriz! ¡Bruits! 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 ¡Haz, Bruits! ¡Woo! ¡To feel good! ¡Termes out a good inventor! ¡Think maybe you should please yourself! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!